¡Con Fringos! Es hora de ir de paseo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Quema! ¡Oh! ¡Quema mucho! Dancante debe su reputación. ¡Oh! ¡Qué calentito y agradable! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! No te vas a creer lo que he descubierto ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Escriptorium? No creas que no me acuerdo de tu amigo duende Pero tengo que contarte lo que he descubierto El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar Pero fascinante Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario No temerla Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Escriptorium No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura Ha sido duro, pero Crucio era nuestra única opción Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie Sobre todo a Ominis No lo entendería No veo razón para involucrar a Ominis Estamos de acuerdo Cuando sepa más, te enviaré una lechuza No sientas pena por Ominis Si no le estamos contando nada, es por su propio bien Yo decidiré lo que es por mi propio bien Ominis Íbamos a que nos diera el aire ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián Lo he oído todo Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura No es verdad Dije que entendía que quisieras eso Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Anne Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar Déjalo ya, Ominis Me pongo en marcha No pienso dejarlo pasar Ominis, Sebastián tenía buena intención Sé lo que oí Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto Buscar esa reliquia no es buena idea Sebastián no se da cuenta Pero es tan irresponsable y temerario ahora Como lo fueron sus padres hace años Y por eso murieron Sabía que sus padres murieron Pero nunca he oído lo que pasó El señor y la señora Salo eran profesores Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros Anne y Sebastián estaban arriba cuando sucedió Oyeron un estrépito y corrieron abajo Pero ya era demasiado tarde Sus padres estaban tendidos en el suelo Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable Sebastián y Anne quedaron desamparados Aún no tenían magia Es horrible Así es Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián Prácticamente he perdido a Anne No puedo perderlo también a él Te lo ruego Evita por completo ese libro de hechizos Las referencias del libro parecen prometedoras Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde Espero que Sebastián no continúe Pero si crees que lo va a hacer Avísame, por favor Significaría mucho para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedo hacer por ti? Una decisión sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. Gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora Lowan. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. No te preocupes, galletas. Ya se me ocurrirá algo. ¡Hola! ¡Qué sorpresa tan agradable! Avísame si puedo ayudarte en algo más. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. No te preocupes. Hola, enseguida estoy contigo. Hola, enseguida estoy contigo. Hola, enseguida estoy contigo. Hola, enseguida. 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 Buena pregunta. Mi muerte pesará sobre tu conciencia. Menuda juventud la de hoy en día. Ah, ahí está. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. ¿Debió de ser majestuoso en su día. ¿Cierto? Gracias por ver el video 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 Me apetece Un campamento Tiene que ser aquí Te arrepentirás Gracias por ver el video 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 No hace falta No hace falta correr ahora ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sin duda! Ya volví a hablar sola. Resulta que se me da muy bien hacerlo desde que falleció mi marido. Señora Alcia Tweedle, encantada de conocerte. El placer es mío, señora Tweedle. ¿Sabes? Puede que esto te interese. A los jóvenes os van esta clase de cosas. Mi marido a menudo cabilaba sobre la misteriosa estatua que hay a las afueras de la aldea. Una especie de puzzle arcaico con jarrones, o eso decir. Hoy me he topado con el percal mientras daba mi paseo matutino, que se me ha alargado porque tenía mucha energía. ¿Un puzzle arcaico? Suena fascinante. ¿Ves? Sabía que te interesaría. Y espera a que te cuente los rumores que circulan sobre este en concreto. Mi marido, Greville, insistía en que al resolver el puzzle se revelaría una especie de desafío mágico. Al hombre le intrigaba todo. Iba a intentar resolver el misterio él mismo, pero... ¡Ay! Quizá podrías echarle un vistazo. Me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo. Si lo veo, le echaré un vistazo. ¡Ah, el espíritu de la juventud! Espero que puedas resolver el puzzle. Si no, por mí, al menos por el recuerdo de Greville. Debería investigar la estatua que indicó la señora Tweedle. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. ¡Es hora de ir de paseo! ¡Despega! ¡Despega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espelearme! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! Aquí estás. Bien. Sebastián, esa reliquia que mencionaste... Creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada, de modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Por Ann. Tengo que verla. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a Ann cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No. Te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer. Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Gracias. Seguro que ese dor es el aroma del éxito. Intenta no perder los nervios todavía. ¡Acción! ¡Acción! Es tentador abrirlos todos. Éxito. ¡Compres! 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 ¡Esperviallos! ¡Bombardos! ¡Adiós! ¡Lumos! ¡Bombarda! Mira dónde pisas. Yo casi me caigo ahí. ¡Cruz! 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 Hemos librado al mundo. ¡Cuánta hierba! Esto ya no parece una tumba. He leído que intentaron ampliar algunas catacumbas y que tuvieron problemas. Derrumbes muchas veces. Y luego las abandonaron. Exacto. Pero no nos pasará nada. ¡Cruz! 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 ¡Vuengardium Leviosa! Me encanta encontrar un cofre en un sitio tan nanóvito ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Lumos! 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 Esta es la clase de sala donde me gustaría que me enterrasen ¿Rodeado de grandeza? Grandeza para dar y tomar. Hasta hay un altar con huesos. ¡Confrindo! Huesos fuera de un sarcófago. ¡Qué raro! ¿Has oído eso? ¡Ah! Estamos en una tumba. Los sonidos inquietantes no pueden faltar. ¡Confrindo! ¡Depulso! Repare. ¡Lumos! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay algo aquí, junto al altar. ¡Resparo! ¿Qué encontraste? ¡Acción! ¡Protego! ¡Confrindo! ¡Bombarda! Hemos librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. Parece parte del diario de un alumno. Habla de sus planes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos. Por supuesto. El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala, así que esto no puede ser un callejón sin salida. Tengo el resumen si quieres echarle un ojo. Divide y vencerás. Tú ponte con lo de las barricadas de huesos. Yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo. Conserva la entrada del diario. Quizá nos ayude más. También menciona otra cosa. Dice que su siguiente tarea era aprender la maldición Imperius. ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala. Pero... déjame pensar un momento. Por supuesto. Empezaré a buscar esas barricadas. Maravilloso. Esto es mucho más de lo que imaginaba. Mira. ¡Espeñamos! A ambos lados de este arco. No dejemos piedra sin revisar. O hueso, en este caso. ¡Reparo! ¡Acción! Si el arco está... ¡Rebelo! Debemos buscar una forma de cruzarlo. ¡Acción! ¡Guardium Leviosa! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Bombarda! ¡Confrirme! Hemos llegado hasta aquí, pero tenemos que seguir. ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Acción! Necesito una forma segura de pasar. ¡Comprindo! ¡Acción! 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 ¡Confrirme! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vingardium Leviosa! ¡Bombardo! ¡Con Frimbo! ¡Acción! ¡Vingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Gracias! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Acción! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Acción! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! ¡Resparo! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Vulgardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Vulgardium Leviosa! ¡Lumos! ¡S strokes! ¡Lumos! Gracias.